Gipsy Haze es una nueva variedad para este año, se trata de un cruce de Black Domina, Jack Herrer y Space Bomb, hecho por las nuevas generaciones de Basit y la verdad es que ha creado una haze muy rápida, con un olor a lima e incienso súper agradable y un efecto sativo muy potente. La verdad es que de momento todo el mundo que la ha podido probar ha quedado encantado, en cuanto tengamos semillas seguro que os vais a enterar, va a ser a lo largo de este año y la vais a poder disfrutar. ¡Gracias por ver el video!